Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un placer poder compartir con ustedes, como siempre en estos miércoles del Exportador, temas relevantes para que ustedes tengan herramientas necesarias al momento de internacionalizar sus productos, ya sea en el formato de estudiantes que pretenden desarrollar nuevos negocios, emprendedores, pequeñas y medianas empresas y bueno, también no ajeno a ello las grandes empresas. Mi nombre es Diego Corton, yo soy consultor en temas de comercio internacional y el día de hoy les vengo a hablar acerca de un tema muy importante, el cual está titulado ¿Cómo tener éxito en una negociación intercultural? Así que sin más preámbulo voy a dar inicio a la presentación, siéntanse en la libertad de escribir en el chat en cualquier momento si es que tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren profundizar un poco más algún elemento o alguna casuística que deseen mencionarme, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, un poco la agenda del día de hoy abordará seis elementos importantes y uno séptimo que está relacionado a las reflexiones finales, ¿no? Hablaremos un poco sobre las diferencias culturales, la importancia que tiene la investigación al momento de una negociación, la adaptación a la comunicación y qué tan importantes son todas las habilidades blandas, la comunicación verbal y no verbal al momento de una negociación, la construcción de las relaciones sólidas y las habilidades que tienen que entender ustedes al momento de negociar, ya sean acuerdos de firmas importantes o al momento de cierres de contratos internacionales. Asimismo, entenderemos un poco cuáles son esas estrategias de negociación intercultural, la formulación de resoluciones de problemas y la toma de decisiones y finalizaremos, como ya les he comentado, con las reflexiones finales, ¿no? Ahora bien, iniciemos un poco justamente cuando estuve enviando el link para la presentación. Me estaban comentando una... tenemos algunas dudas acerca sobre negociaciones internacionales, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué tanto implica una negociación internacional y qué tanta diferencia tiene una negociación, por ejemplo, que puede darse entre las partes en Perú y otra con una comunidad en China, con árabes, con ingleses? ¿Cuáles son las diferencias que existen? Y justamente hay que entender de que hoy en día hablamos de ciertos procesos, ¿no? Cuando vemos estas opciones de internacionalización de producto y sobre todo esta interconectividad que hay en el flujo de información, por ejemplo, hoy día yo me encuentro en Barcelona, en España, ustedes están en Perú, algunos también podrán estar aquí en España, y vemos que hay una libre circulación de información, ¿no? La globalización, en primer lugar, es una palabra que se utiliza fundamentalmente para describir una creciente interdependencia de las economías, de las culturas o de las poblaciones en el mundo, ¿no? Que provocan un cambio y una libre disponibilidad, ya sea de bienes, de servicios, de tecnología, de inversiones, hay libre tránsito de las personas, de la información y los medios de comunicación, por eso podemos saber qué hoy en día está ocurriendo en el mundo entero. Sabemos las diversas actividades, estamos interconectados a través del flujo del internet, hoy en día la participación que tienen las redes sociales son muy relevantes e importantes y los países han construido asociaciones económicas justamente para facilitar estos movimientos a lo largo de los años, ¿no? Colocando implícitamente el caso de Perú, sabemos de que a la fecha existen más de 23 acuerdos comerciales vigentes, que nos conectan con más de 56 mercados internacionales, tenemos TLCs con Estados Unidos, con la China, con la Unión Europea, con el acuerdo de asociación transpacífico CPTPP, tenemos también acuerdos con Australia y otras economías, ¿no? Lo cual nos fortalece y nos da competitividad como mercado y también nos abre un amplio panorama de oportunidades, pero sabemos que para entender cada una de estas oportunidades existentes en los mercados internacionales hay que adaptarnos culturalmente. Cuando viajamos, por ejemplo, a Estados Unidos, nos damos cuenta de que el idioma es el inglés. Cuando viajamos a Francia, el francés, cuando vamos a los países árabes hay que respetar ciertas culturas. Entonces hablamos de que debe de haber cierta adaptabilidad y respecto cultural. Eso nos trae la globalización. La globalización nos trae un crecimiento económico. Vemos de que según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, actualmente nuestro país está recuperando esa senda competitiva. Pero sin embargo, el presidente del BCR mencionaba algo interesante y que nos debe de motivar a nosotros tener una reflexión sobre nuestro país. Estamos creciendo indiscutiblemente. Se nos está posicionando a nivel internacional. Lo vemos ahora con esta nueva película de Transformers, ¿no? Donde están saliendo nuestra región de la selva, del Cusco, para posicionarnos internacionalmente y ver nuestras maravillas. Pero no tenemos que dejarnos llevar solamente por esos aspectos, sino también trabajar el tema de la competitividad. Y la competitividad comienza con ustedes mismos como potenciales emprendedores y exportadores. La región de América Latina y el Caribe está perdiendo bastante competitividad. Por eso es que cuando vemos las cifras de crecimiento nos sorprendemos enormemente y decimos el Perú está creciendo frente a los países de América Latina. Frente a Ecuador, frente a México, frente a Colombia, frente a Chile. Pero tenemos que ver que la relevancia que está teniendo América Latina y el Caribe a comparación de Europa y de Asia es totalmente a nivel de participación muy abrumadora. Así que tenemos que trabajar y consolidar entre países latinoamericanos ese posicionamiento que teníamos. Aprovechar ciertas plataformas como la que ya hemos escuchado continuamente en las noticias, como él es la Alianza del Pacífico, integrado por cuatro economías, Colombia, México, Chile y Perú. Una nueva incorporación de Singapur como primer estado asociado y otros países, más de 60 países observadores. Pero para no salirme de esa línea, justamente para trabajar esos efectos hay que aprovechar los aspectos positivos de la globalización. Porque hablamos de un crecimiento económico, hablamos de acceso a bienes y servicios, de transferencia tecnológica, de colaboración y cooperación internacional entre los países, una mayor comunicación y conectividad. La diversidad amplia y cultural que existe, la movilidad, sobre todo la amplia migración que está existiendo en muchos países. Vemos que actualmente se está apostando por también aprovechar estas oportunidades a nivel académico a través de becas de formación continua o a través de pasantías de trabajo en diversos países, aprovechando esta incorporación dentro de materia de libre circulación, sobre todo para lo que es el caso de Australia que vemos, y sobre todo la amplia innovación y los avances científicos que traen grandes oportunidades a los mercados internacionales. Y cuando realizamos estos estudios de mercado vemos qué innovaciones constantes se están realizando acerca de los productos, cómo influye la transformación digital, cómo influye la inteligencia artificial, que es un elemento importante. Hace poco tenía una charla en la institución donde me encuentro elaborando sobre el metaverso, ¿no? Y la importancia que ahora tienen, por ejemplo, que nos podamos reunir a través de avatares, donde podemos tener ciertas simulaciones de reuniones con personajes amoldados un poco hacia hacia nuestras culturas, hacia nuestros usos. Entonces, esto es lo bonito que trae la globalización, ¿no? Ciertamente existen algunos aspectos que algunos autores mencionan que pueden servir como debilidades, pero yo creo que siempre apostar a la libre circulación, a la apertura comercial, al libre mercado y por ende a la globalización traen efectos muy positivos para los países. En línea con ello, la globalización también implica aspectos culturales, ¿no? Cuando hablamos de cultura nos referimos a un sistema de creencias, de valores, de costumbres, de conductas, de artefactos compartidos que los miembros de una sociedad usan para interactuar con ellos, ¿no? Creo que Plop y Bates en 1980 ya tenían una conceptualización de los aspectos culturales y en la parte inferior pueden ver cómo ha ido cambiando la geopolítica de los países. Una cosa es ver los países pre-guerra mundial, primeras guerras mundiales, luego posterior a la segunda guerra mundial y la incorporación de nuevos aparatos de cooperación internacional como la creación de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y luego entramos a una era, a una nueva era, a un nuevo siglo y entendemos un poco qué hemos hecho para mejorar como sociedad, ¿no? Entonces es importante ver estos cambios que han habido a lo largo de los años. Cuando analizamos los rankings internacionales veíamos siempre a Estados Unidos como potencia mundial, potencia internacional, pero ahora que vemos de que China está cogiendo bastante participación y posiblemente se siga convirtiendo, al igual que las economías del ASEAN o las economías asiáticas como la más potenciales de los mercados internacionales. Vemos de que no ajeno Hong Kong, Taiwán, también son economías muy dinámicas, al igual que Corea del Sur. Entonces estamos viendo cambios en los gobiernos internacionales, ¿no? Vemos en el caso de América Latina los diversos gobiernos, ¿no? Los diversos aspectos culturales, la integración que han tenido los países. Chile es uno de los mercados con mayor integración económica comercial a nivel de América Latina y el Caribe. El Perú, no ajeno de ello, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha tenido una amplia participación. Tal es el caso que nos debe enorgullecer que el próximo año se ven sede nuevamente uno de los foros de cooperación económica más importantes, como lo es el APEC. Entonces hay que ver justamente esos aspectos como oportunidades para que el Perú siga creciendo y nos siga enorgulleciendo para el momento de generar desarrollo de nuevos negocios. Pero justamente este cambio cultural, ahora sobre todo viendo, antes veíamos en la línea cultural con hitos históricos antes de Cristo y después de Cristo y ahora tenemos antes del COVID y después del COVID. Sin duda alguno, esto va a marcar trascendentalmente una nueva época y una nueva era para nuestra sociedad, ¿no? Antes del COVID veíamos de que éramos de hogar. Cuando analizan las cifras de e-commerce, comercio electrónico, plataformas digitales, justamente estos temas de los webinars, los formatos de educación online, cambiaron totalmente nuestra manera de pensar. Veía antes en las tendencias de mercado cuando analizábamos las compras. Algunas personas tenían miedo de ir a comprar y utilizaban estos aparatos digitales como lo son los... estos aparatos de inteligencia artificial justamente para traer los productos al hogar, ¿no? Entonces vemos qué interesante es ver una nueva época y ahora esto después del COVID nos implica a estar mucho más familiarizados con las herramientas digitales, ¿no? Entonces el mundo está en constante cambio. Ahora, no ajeno también a un contexto cultural, vemos esta guerra que existe entre Rusia y Ucrania que trascendentalmente trae, perjudica a la sociedad y nos hace analizar qué es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y a la misma vez nos abre un mercado de oportunidades porque decimos cómo podemos aprovechar quizás ciertas oportunidades de mercado para poder introducir nuevos productos que implica también las nuevas tendencias de mercado que nos hablaba de la FAO acerca de la alimentación, ¿no? Entonces habría que los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, entonces la sostenibilidad hace un poco que cambiemos el chip. El consumidor ya no es el mismo de antes, ahora es un consumidor mucho más informado, un consumidor que te compra por productos orgánicos, por productos sostenibles, por packaging, mucho más dispuestos a que les facilite la vida, que sean más fáciles de usar, son más aventureros hacia la transformación digital del storytelling del producto. Entonces estos cambios de procesos culturales nos aportan diferencias formas de vivir y de ver el mundo como tal. Muestra una diversidad humana, una diversidad cultural, se aprende acerca de los procesos de socialización. Yo justamente cuando se analiza esta etapa de recurrir ciertos países, conocer nuevos mercados, entendemos de que estamos sesgados solamente como Perú y no abrimos más allá el panorama de lo que nos trae el mundo entero, ¿no? Descubrir un país. Yo siempre hablo que hay que cambiar el chip cuando decimos exportamos a Chile, exportamos a México, exportamos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada región se comporta de manera distinta. Analicemos los desde Perú, ¿no? Cómo son los estilos de vida y los procesos culturales en la selva, en la sierra. Lo mismo que pasa en Antofagasta, que pasa en Miami, que pasa en Berlín, en Hamburgo, que pasa en ciertas regiones de China. Entonces hay que entender que cada región también es un mundo, ¿no? Entonces hay que comenzar a ver las oportunidades de mercado también a nivel regional y sería bueno trabajar a través de las dudas un poco ver a qué regiones nos estamos internacionalizando nuestros productos porque eso es importante, ver los patrones de consumo. No todas las culturas se comportan iguales y justamente esto es lo importante. Las culturas no cambian. Las culturas cambian, perdón. No solamente son estáticas, cambian completamente. Entonces hay que analizar y hay que anticiparnos a las nuevas tendencias del mercado. Pero también la cultura nos implica conocer a qué nos referimos como multicultural, transcultural, intercultural, que son frases y palabras que vamos a utilizar a lo largo de la presentación, ¿no? Multicultural nos hace ver a una sociedad que contiene varios grupos culturales o étnicos. Las personas pueden vivir juntas, pero cada grupo cultural como tal no necesariamente tiene interacciones atractivas entre sí. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un vecindario multicultural, donde las personas pueden ser frecuentar supermercados, restaurantes étnicos, pero sin interactuar realmente con sus vecinos de otros países. Ese es un proceso multicultural. Y lo vemos, por ejemplo, en nuestro propio país, con la migración que tuvimos amplia de chinos, de venezolanos, sabemos de que dentro de nuestro propio ámbito geográfico de vivir, Ate, La Molina, Miraflores, no nos comportamos culturalmente igual. Cuando hablamos de procesos de procesos transculturales, se ocupa de la comparación de las diferentes culturas. En la comunicación intercultural, las diferencias se entienden y se reconocen, pueden generar cambios individuales, pero no transformaciones colectivas. Hablamos de una sociedad transcultural cuando a menudo se considera una norma y por lo tanto nos comparamos como la cultura dominante. En este caso podemos ver significativamente cómo son los comportamientos transculturales de Perú frente a China, de Perú frente a Estados Unidos, con una cultura dominante como tal. Entonces lo interesante es ver y entender cómo se contrastan estas culturas y cómo implicaría intervenir en ellas y cómo acercarnos a ellas. E intercultural ya describe como tal las comunidades en las que existe un profundo entendimiento y respeto por todas las culturas. Sobre todo ahí basamos en temas étnicos, en temas religiosos, en el intercambio mutuo de ideas y las normas culturales, ¿no? No es lo mismo negociar, por ejemplo, con países del árabe, con países del sudeste asiático, porque evidentemente nadie es igual. Todos pueden aprender y crecer juntos y tenemos que aprender a respetar esa diversidad cultural. Y justamente esa mano que ven ahí de gráfico asemeja de que somos seres humanos, pero nos comportamos de manera diferente. Somos multiculturales, somos interculturales y a la misma vez nuestros asejamientos, por más que podamos decir somos de países latinoamericanos, también dentro de esto nos comportamos de manera distinta. Y eso es lo interesante de entender a través de las culturas que se puede trabajar. Pero justamente cuando analizamos esos aspectos culturales hablamos de ciertas barreras, porque cuando ingresamos a ciertos mercados, así como tenemos, no me voy a enfrascar en las barreras arancelarias y no arancelarias, entendiéndose, ya saben, barreras arancelarias cuando hay gravámenes y barreras no arancelarias cuando nos referimos, pues, a los certificados citosanitarios y citosanitarios, las normas de origen, la propiedad intelectual, los tipos de envasados, los requerimientos técnicos. No nos referimos a ello, vayámonos un poco más allá, que tienen que ver con entender los estilos de vida de los consumidores. Y todos los obstáculos o dificultades que surgen al momento de tener, entender estas diferencias culturales, no solamente lo voy a llamar en grupo, sino también con los mismos individuos, porque ustedes saben que no todos somos iguales. Estas diferencias se pueden manifestar en aspectos que están ligados al idioma. Sabemos de que la lengua oficial es el inglés, para poder internacionalizarnos. En muchos países utilizan el inglés como una lengua símil para comunicarnos. Entonces, ustedes, como potenciales exportadores, ya tienen que entender de que si quieren acercarse a nuevas culturas, el inglés es básico. Y más que todo, al momento de internacionalizarnos, sobre todo con las culturas asiáticas, el inglés es una facilidad para poder comunicarnos. Ciertamente, en otros países tenemos otras lenguas como el francés, el alemán, el chino, el árabe. Pero justamente lo interesante es ver de qué tanto podemos acercarnos a esa cultura. Evidentemente, si dominamos el idioma del país al cual nos estamos dirigiendo, pues es un gol. Es un gol porque la persona se siente familiar, se siente segura, se siente cómoda. Por lo tanto, ustedes pueden ver que siempre cuando se acercan en primera instancia en las negociaciones, suelen utilizar el bon dia, el bon ju, el ni hau. ¿Por qué? Porque eso acerca. A pesar de que ven que podamos tener ciertas diferencias en la pronunciación, lo valoran y lo toman en cuenta. Mírense el caso de España, que es un caso interesante, de que ustedes saben que existe Barcelona dentro de España y que también tienen su propia lengua, que es el catalán, ¿no? Y interesante ver qué tanto nos podemos familiarizar. Y eso es lo que ustedes deben de ver y lo que ustedes deben de tener en consideración al momento de internacionalizar sus productos o acercarse para iniciar ciertas negociaciones, ¿no? Entender de que cada país es un mundo, cada región es un mundo. La religión es un aspecto muy importante. Si bien es cierto, por tradición familiar me decían, nunca toquen en consideración cuando están en la mesa de religión, de política y de fútbol. Porque si no, ahí están los principales problemas. Pero es interesante entender de que debe haber una tolerancia. No todos los países son iguales. No todos los países se comportan iguales. Y no necesariamente vamos a estar de acuerdo con las posiciones religiosas. Pero lo interesante es ver en esa riqueza el respeto, la tolerancia y la empatía. Por lo tanto, tratemos de acercarnos. Tratemos de respetar las religiones y la libertad cultural. Siempre y cuando, evidentemente, eso no afecte, ¿no? Hace poco publiqué un artículo de Afganistán. Lo que está sucediendo en Afganistán culturalmente lo podemos ver terrible, ¿no? Entonces hay ciertas excepciones dentro de ello. Pero lo importante siempre es mantener una actitud de respeto, una actitud de tolerancia y una actitud que requiere entender un poco los procesos religiosos. Los procesos religiosos, los procesos idiomáticos también nos traen costumbres y tradiciones. Los países culturalmente tienen ciertas tradiciones y siempre cuando vemos al momento de dirigirnos a las culturas sabemos de que existen feriados, existen festivos, existen, así como tenemos nuestras fiestas patrias en Latinoamérica y otros países que celebran ello, también ciertas festividades interesantes que nos acercan culturalmente y que nos pueden servir como un pequeño acercamiento y una pequeña motivación para poder tener procesos de comunicación entre las culturas. Ejemplo, el Año Nuevo Chino. Interesante ver de que los chinos tienen su propio Año Nuevo. Y qué bonito sería que entablemos y justamente el Año Nuevo Chino, para los que no conocen sobre esta festividad, es una oportunidad para el Perú. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué, Diego? ¿Por qué es una oportunidad? Porque justamente es una época importante donde la comunidad asiática consume productos de la agroindustria, frutas. Hay una mayor demanda de frutas y hortalizas y nosotros, que somos un país líder en productos agroindustriales, nuestro posicionamiento en arándanos, en uvas, en paltas, en aguacates, lo que se conoce internacionalmente, hace de que podamos tener oportunidades de mercado. Y eso es lo interesante verlo, ¿no? Pero ahora yo les diría, ¿sería interesante exportar carne a los países del Medio Oriente? Ustedes me dirían, algunos que desconocen podrían decir sí, otros que saben sobre la cultura musulmana dirían no. Saben de que existen ciertas certificaciones para poder ingresar a estos mercados, ¿no? Entonces, ahora hay cambios regulatorios dentro del marco de la Unión Europea para los productos agroindustriales. Y la idea es adaptarse, ¿no? Y ver qué tanto podemos justamente congeniar nuestros productos, nuestra oferta, nuestros... No solamente hablemos de bienes tangibles, sino también de los mismos servicios, ¿no? Ahora que hay la exportación de BPO, lo que es los servicios de arquitectura, de marketing digital, que también tenemos potencialidad. Animación, 3D, digital, son aspectos que no podemos dejar en vano. Y también las costumbres y tradiciones nos traen valores y creencias. Cuando internacionalizamos justamente estos productos o estos servicios, hay que entender también la geopolítica de los países. Hay que entender de qué está ocurriendo a nivel político, a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Ya saben ustedes de que al momento de realizar los estudios de mercado, quizás, dado que tengo la formación de haber trabajado en PROMPERÚ en el área de inteligencia comercial, me permite un poco darles esos tips. Porque cuando analizamos nuestro estudio de mercado al momento de ingresar productos y servicios, trabajamos lo que es el análisis PESTEL, ¿no? Para ver qué está ocurriendo a nivel económico, si realmente es interesante ingresar. No es que de frente nos lancemos y decimos, nos vamos a México. No, hay una priorización de mercados, hay un análisis cultural, hay una posibilidad de potenciamiento, de estudio de mercado para entender si realmente es aquel al cual nos vamos a dirigir. Existen normas y comportamiento social. Ya les contaré de que cuando uno quiere ser un buen morador, tiene que tener cuidado y tiene que tener ciertos tips. Todo entra por los ojos, desde cómo y por más que me digan algunos, no, que no, que ahora no estamos para criticar las formas de vestir. Pues sí, hay personas que lo hacen y hay que entender lo importante que es tener una buena imagen, una buena presencia, una buena manera de comunicar las cosas, una buena manera de dirigirnos hacia el resto. Y eso nos ayudará a tener un entendimiento mucho más interesante, ¿no? Desde cómo nos sentamos también en una mesa al momento de negociación, dónde nos ubicamos en la mesa de negociación. Todos estos aspectos influyen. La apariencia, las vestimentas. Hay que entender que no todos los países tienen la misma alimentación, los hábitos de consumo. Lamentablemente, yo digo lamentablemente, pero hacia la misma vez de tolerancia, hay roles dentro de los géneros y también expectativas culturales, ¿no? Hay estigmas sociales y otros comportamientos que influyen de manera directa o indirecta en una negociación. Ahora bien, cuando nos referimos justamente a estos procesos culturales, hay una herramienta denominada el cross-cultural negotiation, ¿no? Y cuando hablaba previamente en la presentación, les mencionaba de las diferencias de interculturalidad, ¿no? Y justamente cuando hablamos del cross de culturas en una negociación, en su tradición al español, hablamos sobre discusiones de intereses comunes y en conflicto entre las personas de diversos orígenes que trabajan para llegar a un beneficio mutuo. Evidentemente, cuando uno negocia, tiene que saber de que no siempre va a ganar al 100% y la otra persona no va a querer perder. Ambos tienen que ganar como tal. Entonces, es importante la comunicación entre culturas, la cual ciertamente es un desafío. En algunos casos toma años. Ahora está viendo, por ejemplo, la optimización del TLC entre Perú y China y hace poco se han ido algunos delegados peruanos a negociar y optimizar y mejorar el acuerdo comercial con China. Este TLC está suscrito desde hace más de 13 años, ¿no? Y es interesante ver que hay varias rondas de negociación. Lo mismo ustedes cuando negocian sus productos no es que automáticamente, o vayámoslo a un caso más realista, cuando procedemos a postular a un trabajo. Hay una serie de negociaciones que hacemos, ¿no? Pasamos varias etapas. Lo mismo ocurre en este cruce de culturas. La comunicación entre culturas es un desafío. Este es un modelo de Richard Lewis que ilustra cómo cada cultura percibe una situación y cómo se comunica. Este enfoque, sin duda alguna, es muy útil para los líderes que tienen que administrar ciertas empresas, industrias, introducción de nuevos productos con diferentes antecedentes culturales. Y nos habla de tres elementos básicos dentro de este triángulo o escala cultural de tipos de Lewis Model. Hay un activo lineal, hay un activo mútil y un reactivo. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Porque quizás pueden ser palabras técnicas y cómo los planteamos a la práctica, ¿no? Primero, el activo lineal se refiere a las sociedades donde las personas se enfocan en el trabajo, separan su vida social y profesional y trabajan en una tarea a la vez, en un plan detallado. Prefieren una conversación adecuada y directa con un lenguaje corporal limitado. Entonces hablamos de que en este caso cultural son personas que realmente la modalidad de negocio es mucho más adaptable. Ciertamente, por ejemplo, nos podemos referir a países como México, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Nigeria, Sudán, Senegal, que tienen procesos culturales un poco más fáciles en la negociación. Porque nos acercamos hacia una comunicación, pese a que a Nigeria y Angola y Sudán tienen un lenguaje distinto, podemos decir de que la facilidad de hacer negocios es mucho más fácil. Pero tenemos otro sector donde es el mútil activo que refiere a sociedades donde las personas se enfocan en construir relaciones. Sus decisiones se basan más en aspectos emocionales. Tienen múltiples tareas, planifican sus trabajos y prefieren comunicarse ya más con temas emocionales. Pero la mayor parte de su tiempo tienen un lenguaje corporal que también sigue siendo limitado, pero que lo analizan de manera directa. Por eso es que vamos a ver que los estilos de negociación, por ejemplo, con el caso de los países europeos, no es como en el caso de los países latinoamericanos que nosotros podemos hablar y hablar y podemos tutearnos. No, ciertamente en los países europeos tenemos que ir directo al grado, directo a la yugular, como se dice. La propuesta tiene que ser concisa, directa, no se tiene mucho tiempo. ¿Cumple con los requisitos sanitarios? Sí, perfecto. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Cuál es tu propuesta de valor de producto? ¿Qué diferencial frente a otras marcas me estás dando tú? ¿Qué introducción de estrategia yo debo de tener antes para qué quiero desarrollar el mercado, penetrar el mercado? ¿Quiero adecuar mi producto y ganar mayores consumidores? ¿Quiero segmentar el mercado? ¿Quiero aprovechar una estrategia de mercado? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? Y finalmente el reactivo que se refiere a las sociedades en las que las personas escuchan la mayor parte del tiempo. Y aquí nos referimos en los países asiáticos, ¿no? Ellos te van a preguntar absolutamente todo lo de tu producto, todos los beneficios. ¿Pero qué? ¿Quiere decir que puedo aprovechar mis capacidades de comunicación oral para persuadirlos? No, todo tengo que ir con pruebas científicas, comprobarlo. Mi producto ayuda al sistema digestivo. Perfecto. Demuéstramelo. ¿Qué evidencia tácita tienes sobre ello? Compruébalo. Ayúdame realmente a saber si ese producto ayuda o no. Nunca interrumpen una conversación como tal y toman sus decisiones como lo son. Entonces eso es lo interesante y tratan de construir una asemejancia de confianza. Que se reúnan entre las partes y les generen confiabilidad. Entonces eso es importante. El respeto, la confianza que le den ustedes. Y así puede ver en este triángulo qué tan difícil, qué tan medio y qué tan bajo es potencialmente y culturalmente acercarnos a los diversos países. Y ahora bien, este cross-cultural negotiation nos implica adaptarnos, como les he mencionado, al idioma, a la idiosincrasia y los pensamientos, a entender que si vamos a conectarnos con otros países hay que tener en consideración la diferencia horaria, la disponibilidad de tiempo. Una cosa es reunirnos con un junior, con un especialista y otro con un gerente que va a querer las cosas concisas, directas y directamente al grano. La comunicación verbal, que tiene que ver con toda la capacidad oral, descriptiva en la usabilidad de palabras, de terminologías, de tecnicidad, al momento de dirigirnos hacia una persona. La formalidad con la que nos dirigimos hacia esa otra parte. Y toda la capacidad no verbal que adquieren las competencias, las actitudes, la comunicación kinestésica, la manera de que vamos vestidos, que nos dirigimos hacia la otra persona, etcétera, etcétera. Y nos hace reflexionar sobre la magnitud que tienden a atender los negocios. Exactamente, y como menciona Mikael Smith, hasta la misma consideración de la orientación sexual. Aquí en los países europeos va, en los próximos días se realizan los Pride, y hay que entender que debe haber un respeto entre las culturas y las orientaciones sexuales. El modo en el que negociamos y la validez del compromiso al momento de cerrar la negociación. Y este aspecto de la validez del compromiso se refiere a que tenemos que ser puntuales, honestos, tenemos que trabajar bastante, que nos conozcan al Perú, porque basta que un exportador haga algo más para que nos generalicen a todos. Los peruanos suelen ser personas informales, suelen trabajar a la vivencia. Qué feo es que existan esos estigmas sociales, ¿no? La idea es cambiar y ver, decir que este emprendedor cumple los plazos. Es una persona que trabaja, es confiable, no engaña, tiene los precios justos de mercado. Llega a la carga en el momento perfecto, en el día y en el lugar. Y eso es lo interesante que tenemos que entender, de que nos conozcan por esas actitudes y sobre todo que respetamos las cláusulas en la negociación. Respetamos las condiciones en la negociación. Respetamos los cinco terms en la negociación. Respetamos los procesos que derivan justamente en el caso de un conflicto, en el caso de una discrepancia entre las partes. Y sobre todo, este aspecto entre todos, para todos y por todos. Ahora bien, el cross-cultural negotiation les mencionaba que implica una serie de negociaciones entre las partes, ¿no? Y que cada país era de manera distinta. Los que les pretendo hablar aquí de manera muy breve, porque sé que el tiempo apremia, son los estilos de negociación que hay en diversas partes del mundo. En este dibujo ven una mesa con diversas personas de varios países. ¿Cómo somos los peruanos al momento de negociar? Qué interesante es vernos a nosotros. Estamos orientados al regateo, ¿no? Cuando tomamos ahí nuestra combi, le decimos, 10 soles aquí a Miraflores. No, 15. No, pero por favor, dejámoslo a... Bueno, ya, está bien, a tanto. Somos del regateo. Nos basamos en la confianza y la amistad. Somos muy amigueros. Solemos ser bastante confiados en la otra persona. Somos muy empáticos con las otras culturas. Somos orientados al corto plazo. Queremos las cosas ya fresquitas, como decimos nosotros, ¿no? Quienes negocian son comúnmente los altos mandos. Vemos de que los gerentes comerciales van, se acercan. Ellos son los que van a cerrar la negociación. Pero también tenemos ese lado informal. Utilizamos aspectos coloquiales al momento de referirnos a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, lo han visto en esta película de Transformer que dicen, ¿no? El Transformer dice causa y eso ha causado una revolución porque es uno de los vocabularios que utilizamos en el día a día, ¿no? Y utilizamos mucho la persuasión. El peruano suele ser una persona muy analista que le gusta persuadir, utilizar su capacidad de hablar, de convencer, ¿no? Lo vemos en el Cusco cuando nos acercamos, ¿no? A comprar estos productos y suben los precios. ¿Por qué? Porque mira, esta alpaquita tiene, la puedes poner aquí, pero llévala. Eso es interesante, ¿no? Y justamente somos muy conservadores todavía. Tenemos una religión del catolicismo que es más del 70% del Perú es católico. Solvemos ser conservadores. Hay que mejorar el tema de la impuntualidad, ¿no? Esto no es una crítica, sino conocernos un poco. Somos duros al inicio, pero flexibles al final. Muchas veces no son claras nuestras posiciones y tenemos que cumplir las cosas. En el estilo europeo vemos otro tipo de comportamientos al momento de negociar, ¿no? Son mucho de anticipación. La puntualidad es excepcional. Hace poco teníamos una reunión entre Europa y Perú y vi que esta persona con la que me reuní de Perú justamente estaba con un europeo en una reunión. Y este saluda en plena conferencia, saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la persona europea que estaba conmigo dice, comenzó a mirarlo, ¿no? Como diciendo, por favor, estamos en una reunión, ¿no? Entonces hay que ser muy rigurosos en la formalidad, en la preparación directo al grano. Ya les dije, con Europa no es que nos extendamos hablando, que hablemos, no. Vayamos con las cosas concisas, con la propuesta de valor clara y directa. Calcular los riesgos. ¿Qué me vas a dar tú? ¿Cómo vas a anticiparte? Un plan de riesgos, un plan de contingencia. Planifica todo a largo plazo. No piensen que ya es para ahora. No, se toman su tiempo. Separan los roles. Tienen una propuesta muy realista. Cumplen con lo acordado. Mientras que, por otro lado, vayámonos otra vez a América, pero a Norteamérica explícitamente con los estadounidenses. En la estadounidense es competitivo. La autoridad en la toma de decisiones. Son resolutivos. Prefiere negociar en su propio idioma. Tú no vas a ver a un estadounidense negociando en español. Son directos. Los acuerdos, tú lo engañas, al igual que Europa, en la lista roja. Nunca más. Las relaciones son horizontales. Mientras que con el asiático, el asiático es muy formal. Van a ver que para la... Si ustedes se van a reunir con el gerente, tiene que ser el gerente con el gerente. Es vertical. Son herméticos. Énfasis en la comunicación no verbal. Siempre me contaban en el caso de los asiáticos, que por favor, tómenles desde una percepción de ejemplo. En una negociación, un grupo de peruanos viaja y quiere negociar la introducción de un producto X en China. Estos de la cultura asiática los reciben en unos carros Audi de primer nivel en el aeropuerto, los vienen a recoger, los hospedan en los mejores hoteles y los invitan a una reunión para tomar. Los peruanos van contentos a la negociación en China y comienzan a hablar con los chinos y comienzan a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Y el chino, la cultura china comenzaba a verlos, ¿no? Y decía, guau, interesante ver un poco cómo estos peruanos se están tomando y tomando. Y en la negociación, al día siguiente, ¿qué ocurrió? Se levantaron con resaca. Entonces, van a encontrar que en la cultura asiática existen bastantes pruebas. Te analizan como persona, te visualizan, te estoquean desde la perspectiva para saber quién eres, cómo eres, cómo te comportas y estudian bastante justamente, tratan de darte lo mejor para que tú te sientas cómodo y a la misma vez, si él suelen utilizar ciertas técnicas en su negociación. Son relaciones a largo plazo. Si ustedes trabajan con la cultura china y son muy buenos, y lo digo por experiencia, porque estuve trabajando en algunos proyectos con compañeros de China, si ustedes son de confianza con ellos, trabajan para siempre. Pero si ustedes lo traicionan, no cumpliendo alguna de las cláusulas, se cierra esta etapa cultural. Finalmente, y no ajeno a este contexto, en la negociación árabe, nunca rechazan abiertamente una petición. Siempre los van a escuchar. También son de relaciones a largo plazo. Las creencias religiosas, por favor, culturalmente, entender el tema de la empatía y la tolerancia es un papel muy importante. Saben de que las negociaciones normalmente suelen ser entre hombres. La hospitalidad es muy relevante. Es una cultura que es denominada, vamos a decirlo así, no me escuche ningún árabe, pero dedicada al machismo y utilizan siempre intermediarios. Entonces, este es un poco el panorama que tenemos sobre los estilos de negociación a nivel cultural. Y ahora, ¿qué tan importante es la investigación al momento de una negociación? Pues bien, como les mencionaba, cuando uno se dirige a un mercado, tiene que estudiar. Cada negociación es distinta a otra y es necesario tener la versatilidad de tener una consideración para poder negociar, ya sea en el ámbito de la empresa, de los trabajadores, de otros grupos de interés, de los proveedores, porque también no solamente negociamos con la otra parte, con el importador, también con intermediarios, con proveedores, con mayoristas, con minoristas. Entonces, hay que entender todo ello. Y justamente eso es lo interesante, ¿no? Hay que prepararnos para negociar. Primero, estudiar con quién nos vamos. Es como cuando vamos a una, siempre lo coloco a una postulación de trabajo. Oye, por lo menos tengo que entender con quién va a ser la que me va a entrevistar. Quizás uno nunca sabe las oportunidades de la vida. Veo en su Instagram que le gusta el fútbol y le comienzo a hablar del Barcelona. Y pues la persona, en la entrevista busco el momento exacto para que mientras que estoy hablando con la persona le digo, sí, ¿y cuáles son tus hobbies? Bueno, me gusta el fútbol, por ejemplo, soy un hincha del Barcelona. Pues interesante, he cogido una oportunidad para poder enganchar justamente una empatía con la otra persona o un aspecto que le genere, pues, una comunicación, sacarle información. Tratar de entender a la otra empresa. Si no conocemos a la otra empresa y no conocemos su background, su misión, su visión, sus valores, sus objetivos, su producción que tiene, sus mercados con los cuales negocia, pues estamos en cero, ¿no? Tenemos que entender clara nuestra propuesta de valor. ¿Qué es lo que vamos a negociar? ¿Cómo lo vamos a negociar? ¿Quién lo va a negociar? ¿En qué momento lo va a negociar? ¿Para qué lo va a negociar? ¿Qué cosas positivas salen de esa negociación? ¿Y la investigación termina cuando yo negocio? Falso. La negociación termina hasta posterior. ¿Por qué? Porque cuando terminamos la negociación vamos a querer justamente seguir con la otra parte. Vamos a querer conocer si realmente está satisfecha con nuestro producto. Negociar implica justamente ver cuáles fueron los resultados de la negociación, cuáles son los grupos de interés. Se debe conocer qué se considera importante en una negociación. Ya les decía, con aspectos culturales. Por ejemplo, Corina menciona, ¿no? ¿Qué recomendaciones estratégicas para alcanzar a compradores japoneses? Primero, aprovechar las ferias y las misiones comerciales que existen. Si tenemos la oportunidad de viajar, vamos a conocer a los japoneses. Estudiemos cómo son ellos. ¿Qué aspectos culturales son importantes? Es interesante analizar que en el caso de los japoneses, a ellos tienes que hablarles con pruebas. No es que nosotros, como les decía, les decimos este producto es bueno. No, vayamos con las pruebas. Les gusta bastante las muestras comerciales. Vayamos a darle, que experimenten con nuestros productos. Les encanta la personalización que ustedes le dan a los servicios y a los productos. ¿Qué tanto están insertando los aspectos de transformación digital? El storytelling del producto. ¿Qué tanto, por ejemplo, yo estoy trabajando un proyecto con el Yacón y justamente en este plan de negocio incorporaba el asemejar un código QR? Por ejemplo, coloqué el nombre de mi producto Yacua. ¿Yacua por qué? Significa Yacón en Quechua. Y la idea es que ancestralmente esta palabra trae bastantes procesos culturales. Desde la cosecha de los antiguos incas que usaban este tubérculo hasta la fecha en todos los procesos de los Andes, todo lo que trae detrás del producto la marca del Perú, Cusco. Entonces, aprovecho una ventaja comparativa frente a otros países porque eso es lo que me va a diferenciar y eso le gusta a la cultura asiática, que le vendas también la historia del producto. Las negociaciones tienen que ser con seguridad y se debe prever que tenemos que tener todos los datos. Si tenemos participación de mercado, competencia, precios, estadística, proyecciones, tendencias de mercado, pues utilicemos todas ellas. Ahora bien, la investigación en una negociación también implica tener claro mis objetivos e intereses, la información de la contraparte, el contexto y la situación en la que negocio. Por ejemplo, hace poco me decían posicionar una marca de una empresa educativa en Latinoamérica y me dijeron prioriza Ecuador, Colombia y Perú. Y yo lo primero que dije con la compañera, pero Ecuador en estos momentos está pasando una temporada un poco complicada. Los aspectos políticos con este cierre del parlamento que Guillermo Lazo ha impuesto, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay huelgas, hay protestas, ¿será interesante ir allí o es como que alguien me diga que quiere introducir un producto en Ucrania o en Rusia? El conflicto ahorita está latente, entonces hay que tener información, hay que tener contexto, no vamos a hablarle por ejemplo negociando con un ruso hablando de Ucrania o lo mismo un ucraniano hablando de Rusia, hay que ser muy técnicos y saber en qué momento hablar las cosas, datos y estadística, cultura y etiqueta y perspectivas y expectativas. Esta presentación la van a tener a disposición, pero nos planteamos preguntas, ¿cuáles son los objetivos e intereses de la otra parte en esta negociación? ¿Cuál es la historia y la reputación? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades? Siempre analizar el FODA, nosotros somos personas y tenemos un FODA, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y también tenemos las de las compañías, crucemos ambas, ¿cuáles son las necesidades, deseos y prioridades? ¿Cuál es el contexto económico? ¿Cuáles son las estadísticas relevantes que respaldan mi toma de decisiones? Ahora bien, hay ciertos principios según Harvard, sobre todo esta es una casuística que me pareció relevante mencionarles acerca de de la temática en la investigación de una negociación y sobre todo aplicada a hechos porque sé que la teoría esto no es una clase de una sesión para introducir términos sino cosas prácticas, ¿no? Cris es un ejecutivo que sale en estos rankings de personas millonarias y su firma es conocida como uno de los mejores negociadores talentosos que puede literalmente romper puntos muertos en una negociación. Considera su desempeño de manera directa. Hace algunos años la compañía de Cris inició negociaciones con una pequeña empresa europea para comprar un ingrediente para un nuevo producto para el cuidado de la salud, ¿no? Sin embargo, se desarrolló un desacuerdo sobre los términos. El proveedor europeo en síntesis se negó a vender el ingrediente que exclusivamente era para esta empresa estadounidense y la empresa estadounidense no estaba dispuesta a invertir en el producto porque se basaba en que era un ingrediente que sus competidores podían adquirir de manera fácil. Con considerable vacilación los negociadores estadounidenses pues dijeron aquí que no había ninguna posibilidad de vender este producto, ¿no? Para su sorpresa el proveedor aún se negaba en brindar exclusividad imagínense, ¿no? Y a pesar de que no tenía la posibilidad de vender nada cercano se tomó la decisión de que era una negociación sin salida y sin callejón. Por lo tanto la relación se había deteriorado en el proveedor y simplemente no quería vender el insumo. En esos momentos el bloqueo del equipo estadounidense trajo a Cris una ayuda para mejorar las relaciones y aquí es donde incorpora esta metodología que es un caso de Harvard Real que después de escuchar los hechos les hizo a los europeos una simple pregunta ¿por qué? ¿por qué no nos proporcionan exclusividad a la corporación? ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿por qué no quieren introducir y por qué no quieren darme esta oportunidad de mercado? Entonces el caso Cris se plantea cinco principios básicos el primer principio es no se limite a discutir qué quieren sus contrapartes averigüe por qué lo quieren comenzó a indagar qué es lo que está ocurriendo por qué no querían darle esta exclusividad y se dieron cuenta que había un competidor que quería tener la exclusividad busque y comprenda mitigar las limitaciones de la otra parte comenzó a tener acercamientos comenzó a transformar la idea de negocio comenzó a entender las necesidades y los vacíos existentes en la negociación para interpretar las demandas como oportunidades evidentemente cuando uno tiene un proveedor tiene que anticiparse al riesgo y ¿qué implica la anticipación? tener una serie de proveedores hay que homologar a los proveedores y hay ciertos criterios de consideración hay que crear un terreno común entre los adversarios y comenzar a generar oportunidades hay que investigar y transformar esas negociaciones para generar una confianza y una cooperación como tal y Chris al final lo que trató de realizar es que continuó una investigación muy clara y directa para encontrar de que lo que sucedía es que habían invertido otro millón por parte de una empresa para comprar justamente este ingrediente y lo que hizo él fue acercarse a la contraparte y decirle pues evidentemente ustedes nos han dicho que no nos pueden considerar pero sabiendo que nosotros tenemos una amplia potencialidad de mercado podemos trabajar en conjunto para que el valor de su marca también esté presente en el valor de mi marca porque yo puedo considerar y anticiparme al riesgo de ustedes dado que me anticipo a que la competencia la economía y la inestabilidad existente frente a esta competencia podría generar y comenzó a argumentarle a través de hechos concretos pruebas estadísticas visiones a corto mediano largo plazo proyecciones tendencias de mercado que realmente ellos tenían una potencialidad de mercado frente a la competencia y esto es interesante verlo porque justamente dentro de este marco él tomó en cuenta un aspecto muy claro y que es el Batman ¿qué es el Batman o la mejor alternativa para negociar? se trata de una técnica que permite revisar y obtener las mejores alternativas en una negociación con el objetivo de estar preparados para cualquier tipo de escenario y poder llegar a un acuerdo con la mayor rentabilidad posible hay un término medio cuando nosotros estamos en una negociación sabemos que queremos ganar ganar que eso no está mal pero tenemos que saber que tenemos un mínimo por ofrecer para comenzar a jugar con los precios porque no vamos a perder una negociación que puede estar valorizada en millones por simplemente no bajar el producto de precio entonces el Batman es una estrategia que nos define un plan de contingencia y un mínimo posible que sería para entender una no pérdida ¿no? y anticiparnos a una zona de posible acuerdo donde tenemos en cuenta el precio de venta tenemos el precio del objetivo del vendedor y tenemos una múltiple de alternativas que nos permiten entender un precio objetivo del comprador un precio objetivo del vendedor y el Batman que es el punto medio entre las dos partes por lo tanto implica realizar un estudio con todas las vías alternativas que surjan durante una negociación sin despreciar ninguna extraña o desfavorable premisa que entendamos por lo tanto hay que entender a la mejor alternativa como una opción rentable y tener un precio de margen de negociación que nos permita decir pues 5 no 4 perfecto ¿por qué se debe esto? ¿cómo apalancamos estos costos? el Batman es una estrategia de tener en pocas palabras un as bajo la manga que nos dé un mínimo favorable donde nosotros podamos tener una ganancia y esto evidentemente trae una investigación a través de por ejemplo reunirnos con finanzas con la parte contable con la parte financiera para poder evaluar justamente estas alternativas de solución frente a una negociación que nos permitirá asegurarnos un éxito y siempre generando una rentabilidad porque tenemos que entender que tenemos que ir con toda la actitud positiva pero sabiendo de que siempre vamos a tener que dar algo para obtener algo entonces siempre de manera transversal en una negociación hay que dar algo para obtener algo y ustedes me van a decir es claro evidentemente si voy a comprar un producto me van a tener que pagar pero no me refiero a ello sino a que hay que añadir un plus adicional hay que añadir un valor agregado y justamente esta zona de posible acuerdo que se ve aquí bueno no sé si se ve que lo estoy señalando pero es un mínimo favorable que nosotros ofreceremos y ahora bien hay un aspecto interesante que luego de investigar todo el mercado ya tengo claro de que tengo los aspectos culturales claves sé que hay diversas formas y estilos de negociación que me ha mencionado Diego con árabes con asiáticos con europeos con estadounidenses y con africanos tengo que estudiar el mercado tengo que estudiar a mi competencia tengo que estudiar a mi contraparte y tengo que amoldar mi oferta y tener una mejor alternativa de solución y utilizar las técnicas del modelo Harvard que les he mencionado para poder tener planes de contingencia pero la comunicación que les decía verbal y no verbal ahora implica de manera directa la perspectiva de la comunicación la negociación es una comunicación clara para una toma de decisiones un buen negociador es una persona que tiene capacidad para esclarecer adecuar y convencer a la otra parte con habilidades de empatía y el liderazgo y la firmeza que tiene para decirle las cosas además un buen negociador es aquel que tiene las mejores decisiones y tiene las mejores alternativas ofrece los mejores tratos y sabe hacer las concesiones un negociador comunica sus preferencias durante una negociación y los transmite de manera clara y directa hacia la otra parte esta foto es muy curiosa porque fue una reunión del G20 y que es lo que analizan no se si a través del chat para interactuar porque comprende que hablar hablar también agota y me gustaría saber si están pendientes porque a veces el hecho de tener en la virtualidad genera de escuchar a la otra persona pero alguien nota algo particular en esta foto no se si en el chat podrían comentarlo por favor hay algo claro a ver si son observadores con esta foto y tiene que ver con un personaje singular que estaba en los ojos de las noticias no se si en el chat alguien podría comentar anímense por favor a interactuar que es lo que notan en esta que personaje curioso pueden ver en la fotografía no se si por ahí pueden Alemania le rueba a Estados Unidos dice Guayo Merkel y Trump Trump dice no me da la gana la posición cerrada de Donald Trump y otros personajes correcto han adivinado al personaje Trump se vota Trump tiene los brazos cruzados el lenguaje no verbal correcto han evidenciado de que Trump está sentado y todos los presidentes y todos los líderes están detrás de él evidentemente Trump pese a las críticas que le puedan dar como presidente yo no quiero mencionar ninguna posición política pero lo que trato de asemejarles es el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal Trump es una de las personas que se le reconoce que maneja bastante la autoridad y la firmeza es una persona que a ver sin caer en el egocentrismo es interesante ver que todos los países saben de que Estados Unidos es una potencia podemos ver al primer ministro Shenzu Abe de Japón podemos ver a Angela Merkel de Alemania podemos a Trudeau de Francia en Teresa May no se ve muy bien pero está atrás de Reino Unido y también al primer ministro de Australia si mal no me equivoco y bueno de otros países entonces lo que pueden ver es que todos se acercan a él porque saben de que él es una persona importante y si no firma el acuerdo se cae todo pasó con el TPP el TPP era un acuerdo el cual estuvo Estados Unidos y luego pasó a ser el CPTPP porque Estados Unidos simplemente dijo no Barack Obama estuvo entusiasmado y Donald Trump le puso el X al CPTPP ahora se pretende de que China quiere ingresar al CPTPP y coja este liderazgo de este acuerdo comercial del Transpacífico pero ahí pueden ver la importancia que tiene el liderazgo y la primacía de un personaje que está con los brazos cruzados pero con firmeza y es el único que está sentado y todos se acercan a él entonces al momento de realizar una comunicación hay que conocer el propósito de la comunicación concentrarse en entregar los mensajes reflejar la habilidad y el tono a la audiencia escuchar las emociones practicar el contenido de la voz cuando la debemos utilizar a mí me dicen que tengo una voz que hablo muy fuerte y evidentemente es algo que tengo que modular porque quizás en algunos aspectos es importante utilizarla pero en otros no y tengo que crear un suspenso y generar una empatía de manera directa con ustedes para que se entusiasme vayámoslo desde una perspectiva que yo tengo que vender esta exposición a ustedes tengo que demostrar mis conocimientos en el campo tengo que demostrar que tengo la capacidad de comunicación para llegar a ustedes y que no se aburran tengo que generarles la empatía para que ustedes vean en mí una persona que realmente tiene los conocimientos para ofrecerle conoce del tema y tengo que demostrar que ustedes estén relacionados porque si no se pueden retirar de la charla y dicen esta información no es de mi interés no era lo que me estaba moldando entonces hay una serie de aspectos y en una negociación es bueno generar el engagement ahora bien el lenguaje verbal implica vayamos con la expresión oral palabras correctas lenguaje positivo ideas claras ser homoletillas escuchar comunicar de manera clara ser flexible controlar las emociones y siempre trabajar de manera colaborativa ahora bien la comunicación no verbal por ejemplo aquí les vengo a mencionar algunas casuísticas cuando uno se sienta vamos a suponer que esta es la mesa de negociación es una mesa redonda una mesa cuadrada y que implica que me siente al lado de la otra persona como la primera figura si yo me siento al lado de la otra persona lo que estoy tratando de reflejar es que quiero colaborar normalmente se suele utilizar entre las partes cuando están negociando por ejemplo entre los comerciales de ambas de diferentes países y que quieren colaborar entre las partes acuerdos de cooperación quieren generar nuevos negocios pero por lo tanto tengo otra donde me siento frente a la otra persona que es una oposición defensiva o competitiva por ejemplo lo vemos en las entrevistas de trabajo o cuando vamos a negociar con la delegación china vemos que la autoridad se sienta adelante y atrás está toda la delegación china entonces hay una persona que lidera y es mi contraparte por otro lado tengo una posición conversacional o semi colaborativa cuando me encuentro a la otra parte la persona se encuentra en el centro y la otra está escuchando por ejemplo esto lo podemos ver cuando hay un liderazgo del trabajo mismo nuestro jefe se sienta evidentemente no está colaborando sino está mencionando su autoridad centrándose en el centro pero yo me posiciono al otro lado porque colaboro con él no estoy muy alejado ahora bien existe otra donde nos posicionamos de manera diagonal ¿no? donde ahí lo que estamos tratando de reflejar es una situación de autoridad y liderazgo pero a la misma vez bajo un mismo nivel por ejemplo los gerentes de una misma empresa y por otro lado cuando tengo una serie por ejemplo esto lo pueden ver en un primer ministro ¿no? el presidente se siente en el centro ustedes han visto cuando hay las conferencias de prensa tanto que hemos visto en la época de Vizcarra o en la época de Pedro Castillo de Dina cuando dan las conferencias de prensa siempre él está en el centro y todas sus reuniones sobre todo esto lo han visto en el COVID cuando Vizcarra por ejemplo daba las hablaba sobre cómo iba evolucionando el tema de la pandemia y él se ponía en el centro para explicar y todos sus ministros al lado ¿no? entonces hay una jerarquía y una serie colaborativa y es importante que se trabaja aquí cinco aspectos importantes el contacto visual la expresión facial los gestos y las posturas la imagen y el contacto físico y las distancias interpersonales todo eso aunque no lo crean en el más mínimo detalle todos nos observan después de esta conferencia ustedes tendrán una percepción mía después cuando ustedes estén en su trabajo comenzarán a ver a la otra persona de otra manera porque absolutamente estamos en los ojos del mundo en los ojos de nuestro trabajo en los ojos de nuestra comunidad estamos siempre observados y es importante manejar nuestra actitudes con C y con P para poder entender cómo somos como personas y nos ayuda también a reflexionar y a recibir feedback porque nadie es perfecto no es algo motivacional que les quiera dar pero es importante en una negociación eso que nos conozcan que sepan cómo somos y que tengan tener en consideración que nos recuerden como unas buenas personas importante nuestra reputación de marca ahora bien la comunicación no verbal implica cuando estamos sentados pues sentarnos derechos erguidos al dirigirnos que nuestro espacio se vea cómodo que tengamos contacto visual yo tengo la PPT aquí pero trato de mirar en todo momento a la cámara aunque la fotito se ve un poco pequeñita pero esa es la idea y tener la capacidad de hablar con las manos que es un aspecto de liderazgo al momento de sentarnos formar autoridad cómo nos sentamos cómo si estamos todos chorreados ahí en la conferencia pues evidentemente se ven ciertas actitudes tener las ideas claras directas la posición de las manos erguidos cuando exponemos y este es un ejemplo que quiero ver desde las señales de los lenguajes hay señales negativas por ejemplo los hombros encogidos jorobarnos una distancia aburrida los labios apretados mirar en varias direcciones miro aquí miro allá no miro de manera directa cuando se comuniquen miren firmemente a los ojos y van a darse cuenta qué tanta autoridad tienen ustedes porque cuando miran a los ojos y la otra persona mira hacia abajo es porque algo esconde interesante bueno estos son aspectos que ya ligan a una a una análisis de comunicación no verbal más avanzado pero abalanzarse en la silla suspirar o o este este bueno queridos participantes este bueno como les había dicho este las moletillas por favor los brazos cruzados estar así hay lenguajes positivos al momento de tener actitudes corporales mucho mejor como mantener los brazos en una actitud neutral mantener la cabeza y los hombros siempre en alto por más que sea el ministro de China si ustedes siempre tienen que tener su personalidad no a milanarse ni a complejarse porque es alto mide un metro noventa y ustedes miden un metro treinta nada señores tenemos que tener la actitud y la autoestima clara mantener los ojos abiertos firmes la capacidad de comunicación seria las bromas son interesantes evidentemente inteligencia emocional como menciona Francisco Torres Castillo evitar los movimientos bruscos ¿no? eso es interesante y aquí otra vez vayamos al ejemplo de Donald Trump no sé si me ayudan con el video para que vean por ejemplo como se reúne con el presidente o el primer ministro de Corea del Norte es la primera vez que Estados Unidos pisaba Corea del Norte no sé si me ayudan con el video analicen todo lo que sale durante el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un fue el presidente estadounidense quien siempre tomó la iniciativa por lo menos en cuanto al lenguaje corporal se refiere esto pese a que no era anfitrión pues el encuentro se desarrolló en Singapur un país neutral Trump fue el primero en extender su mano para saludar y buscó traerlo más cerca de él a Kim Jong-un al tiempo que tomó su brazo con la mano izquierda para demostrar y motivar calidez y cercanía en el encuentro se esforzaron por mantener un prolongado y fuerte apretón de manos el objetivo de ambos era mostrar autoridad y liderazgo frente al otro el mandatario norcoreano sin importar que es de más baja estatura que el estadounidense jamás levantó su cabeza cuando miraba a Trump a los ojos de esta manera evitó parecer sumiso o estar mirando a un ser superior al pararse frente a las cámaras mantuvieron sus brazos sueltos y manos relajadas con cabeza levantada y espalda recta ambos de nuevo querían proyectar autoridad y poder fue Trump el que también terminó la estrechón de manos y quien con su mano derecha señaló a su colega el camino al cual debía dirigirse durante el encuentro con la prensa Trump adoptó su ya tradicional postura de sentarse al borde de la silla con las piernas abiertas es la típica postura de macho alfa y las manos unidas en forma de pirámide otra forma de proyectar poder intentó controlar con éxito su nerviosismo solo en una ocasión a Trump se le evidenció su inquietud al chocar los dedos con sus manos en repetidas ocasiones Kim Jong-un por su parte si dejó ver con claridad su nerviosismo sus manos en algunos momentos incluso se aferraron con fuerza a la silla y sus pies tirados hacia atrás y en posición de huida dejaban ver que no estaba del todo cómodo en aquel momento ahí han podido observar una serie de aspectos interesantes sobre la comunicación no verbal y el empoderamiento que tiene Donald Trump al momento de dirigirse a Kim Jong-un pese a la estatura todo interesante ver todos esos aspectos y estamos en los ojos como les dije los medios de comunicación sacaron absolutamente todo el objetivo es que ustedes analicen un poco cuáles deben de ser esas condiciones de actitudes y aptitudes ahora bien las principales cualidades y competencias de un buen negociador los voy a mencionar de manera clara psicología estudien a la otra persona yo siempre cuando me comunico con la otra persona veo y digo comienzo a ver el FODA intento intuir un FODA y ver que tan amigable soy de las personas que predice si esta persona es buena es mala me doy dando cuenta que tanto le agrada negociar hay que ser sociables extrovertidos empáticos saber escuchar perseverantes determinados y meticulosos hay que ser flexibles proactivos resolutivos aceptar el riesgo pacientes y todo este conjunto de cualidades nos permiten ser un buen negociador ser meticulosos persuasivos firmes sólidos entusiastas psicólogos observadores creativos y ágiles ahora bien vayamos a la construcción de las relaciones sólidas hay ciertas características nosotros podemos negociar para competir o negociar para colaborar normalmente van a ver que negociamos para competir las negociaciones colaborativas las vemos entre firmas de acuerdos de cooperación internacional acuerdos comerciales pero siempre hay que competir hay que entender de que tenemos adversarios y el objetivo es nuestra victoria hay que estar presentes de que nuestro objetivo es vender nuestros productos exportar los productos cerrar ese acuerdo del millón de dólares ese es nuestro objetivo hay que desconfiar del otro nunca por más que nos demuestren de que es muy empático nunca confíen siempre tengan presente de que no saben lo que puede ocurrir siempre desconfíen sean meticulosos no tan rápido sean como les he presentado en la cultura peruana no ay 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 este va a ser mi amigo no aprendamos a diferenciar hay que contrarrestar los argumentos hay que ver el límite inferior y exigir las ganancias para llegar al acuerdo que se ve sustentado en el BATNA y hay que sacar mayor provecho a los beneficios en los colaborativos por ejemplo en nuestras reuniones de trabajo amistosos llegar a acuerdos confiar en la otra persona informarse ofrecer intentar cubrir necesidades y trabajar en conjunto porque recuerden que siempre entre todos sumamos y también otro aspecto importante es nunca menospreciar a la otra persona porque por más rango inferior que tenga nunca sabemos cómo el mundo da vueltas y esa persona nos puede abrir una oportunidad de mercado establecer relaciones sólidas incluye ofrecer productos de alta calidad precios competitivos ¿por qué? porque de esa manera nuestros proveedores y clientes nos van a decir oye esta empresa este producto está haciendo muy bien nos están tratando bien nos están personalizando el servicio nos están dando experiencia es lo que hablamos también como la nueva tendencia del consumidor omnicanal múltiples canales múltiples redes sociales experiencia en los servicios establecer y mantener las relaciones ¿cómo mantenemos las relaciones? calidad garantía atención al cliente servicio postventa eso es lo interesante en cuanto a los clientes satisfacerlos y evidenciar que es importante mantener esta relación con una comunicación clara y honesta la honestidad la veracidad es muy importante y tratar de encontrar soluciones porque los contingentes siempre van a existir siempre va a existir problemas pero lo importante es ver en esos problemas asumirlos y encontrar oportunidades y soluciones las empresas lo que buscan es gente que les dé soluciones eso es lo importante mantener y ahora la carnecita o el momento más importante de la charla las estrategias de negociación intercultural hay una serie de metodologías yo les voy a hablar desde Harvard desde otras de autores pero lo importante es ver cuáles ustedes aplican de acuerdo al modelo de negocio de acuerdo a la negociación de acuerdo al contexto y de acuerdo a la contraparte el primero es el más conocido o poco conocido o nada conocido método Harvard de negociación un buen acuerdo no es aquel que se conduce en asumir una posición dominante yo no tengo que ser el dominante este método de negociación es distinto sino que el resultado se da en el fortalecimiento de los vínculos y por lo tanto hablamos de legitimidad opciones intereses alternativas y compromisos hablemos de la de la legitimidad cuando uno va a una negociación bajo el modelo Harvard tiene que entender el objeto de la investigación y qué valores comunes asumimos entre las partes distinguimos el problema en las personas y en pocas palabras no pensamos solamente en el título de la persona asumimos que hay una situación un contexto donde hay un conflicto y mi labor como negociador es entender cómo funciona y en vez de y saber ¿no? creer que se necesita sacar provecho del mismo hay una múltiples opciones por lo tanto aquí es oportuno la creatividad quiero un descuento adicional que puedo ofrecer de diferencial cómo lo quiere cuándo lo quiere para qué lo quiere en qué momento lo quiere con quién lo quiere eso es lo interesante los intereses ¿por qué? ¿por qué debería comprar mi producto? ¿por qué debo negociar ello? ¿por qué hacer esta negociación? ¿por qué en este marco? ¿por qué en este mercado? siempre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y generar múltiples alternativas porque las múltiples alternativas son todos los as bajo la manga que tenemos en el modelo hardware al momento de una negociación mantener los múltiples criterios al momento de estar con nuestro cliente y buscar un poco ceder sin imponer o imponer ¿no? ir cediendo ir comenzando a jugar VATNA claramente el VATNA lo que se les hablaba la mejor alternativa para negociar el mínimo que resulta al momento de negociar debo de tener un mínimo y un máximo eso es el equilibrio y finalmente los compromisos que asumo entonces en una negociación bajo modelo estilo Harvard tengo una relación con los clientes y una comunicación múltiples alternativas y múltiples opciones ganar ganar este es un gráfico que muchos los conocen donde hay una serie de estrategias nos concentramos en el cubículo de la mano de mi derecha que es una estrategia colaborativa hay que encontrar múltiples soluciones para optimizar y utilizar un enfoque sistemático donde valoramos el control de las emociones y dejamos de lado el ego aumentamos altamente la reprosidad entre las partes preguntamos de manera certera ¿por qué quiere ponerse la fecha? ¿cuáles son los aspectos relevantes al momento de señalar o implementar un modelo de software? preguntamos y nos nutrimos diseñamos un plan A un plan B un plan C de manera flexible damos prioridades y colaboramos entre las partes para que ambos podamos ganar no solamente yo aquí ambas partes ganan con los acuerdos temporales se habían dado cuenta que en el método Harvard se prioriza un acuerdo final donde evidentemente yo gano pero aquí los dos ganamos y aplicamos múltiples soluciones para concedirlo mientras que la empatía implica ponerme en la otra persona la metodología y ver qué piensa y siente mi otro negociador que ve cómo lo ve cómo lo oye cuáles son los resultados cuál es la capacidad que tengo para escuchar a la otra persona cuáles son las palabras que utiliza mi interlocutor cuál es la dinámica de necesidades estoy creando una oferta realmente tengo la capacidad de tener contacto y pensamientos críticos conozco y tengo la capacidad de ver a la otra persona mi reflejo me estoy siendo empático de entender qué es lo que quiere cómo lo quiere cuándo lo quiere eso es lo interesante qué siente ver la capacidad humana en la otra persona sin embargo en el método de spin hablamos de estrategias de negociación que recae sobre cuatro pilares situación problema implicación y necesidad qué implica una situación de preguntas que establecemos con el cliente cómo lo quiere el cliente qué necesidades y problemas existen al momento de negociación qué implica esas preguntas de negociación y cómo respondo a esas preguntas en las necesidades de negociación existen múltiples beneficios que podrán ayudarme justamente a situacionalizar el problema implicarme en el problema entender las necesidades apalanco las necesidades y construye un plan de acción para poder minimizar los riesgos existentes en el momento de negociar al momento de negociar cara a cara determino beneficios obtengo argumentos sólidos para entender a la contraparte evito generar confusiones y aplico justamente la opción que sustente la relación entre mi contraparte por ello construyo una relación estable para entender cómo funciona de manera técnica y sigo los consejos de determinar beneficios comenzar a ofrecer los productos en el momento perfecto tener argumentos exponer lo importante no demostrar prioridades y sobre todo potenciar ideas para llegar a mutuos acuerdos mientras que en el método AIDA presto atención a lo que quiere el cliente desde el primer momento que llega estimulo los elementos sensoriales genero un interés logrando competitividad y agregando valor genero un deseo para saber qué herramientas utilizar al momento de negociar en la primera ronda genero una acción que es un plan que demuestra el beneficio de manera in situ que me permite saber y anticiparme a qué es lo que debo de realizar en una negociación y finalmente para entrar ya a la parte final de la presentación la resolución de problemas y tomas de decisiones evidentemente en una negociación van a existir ciertos inconvenientes que pueden estar ligados en el precio en el momento de que no llega la carga al momento de que siento que la relación con el cliente está mal no cumplí y hay una serie de resolución de conflictos o lo volvemos a renegociar o vamos a un elemento de mediación o vamos a un tema de arbitraje que es evidentemente las cláusulas dentro de un contrato de compra y venta internacional evidentemente hablamos de una evitación cuando tratamos de alejarnos del problema por ejemplo estamos negociando encontramos identificamos ciertos inconvenientes y tratamos de minimizarlos porque son imprescindibles al momento de negociar encontramos soluciones basadas en intereses que nos permitan ganar y nos dan flexibilidad rivalidad inacción y en algunos casos abandono en la negociación mediación porque encontramos soluciones basadas en intereses nuevamente ganar ganar mientras que en el arbitraje aquí encontramos una solución distributiva basada en criterios objetivos correctos y de manera directa basadas en el derecho internacional donde podremos ganar podemos perder o simplemente ambos perdemos y lo interesante es aplicar y utilizar las técnicas de evitación y negociación y mediación para evitar los temas de arbitraje salvo que se infrinjan las cláusulas de manera vamos a decirle en un mayor en un superior nivel y que evidentemente tengamos que acudir a medios internacionales o cláusulas donde exista una contra perdón un tercero que nos ayude a solucionar lo importante son las capacidades de mediación las capacidades de negociación y sobre todo los criterios que se actualizan de manera constante al momento de la negociación para evitar riesgos y anticiparnos a esas amenazas que podrían tratar de un poco demorar la negociación o generar perder nadie va a negociar para perder o se queda ahí o nadie gana ¿no? entonces hay que entender un poco que tenemos mecanismos y alternativas y justamente la idea es que apliquen hemos identificado los problemas y los medios de resolución de conflictos pero que todas estas habilidades que han habido en el tema cultural el cross-cultural negotiation la best alternative to negotiate la capacidad de investigar antes de negociar la capacidad verbal y no verbal de entender la generación de empatía y todas las habilidades blandas que les he mencionado aplicarlas en cada uno de estos elementos para resolución de problemas y bueno sin más yo quiero terminar esta presentación para que nos queden unos minutos de preguntas y respuestas entrar a las consideraciones finales ¿no? y son mensajes que realmente a mí me han permitido tener una proyección de vida positiva y siempre optimista porque a ver los obstáculos en la vida a nivel general nos hacen madurar realmente los éxitos los éxitos nos hacen reflexionar y los fracasos nos hacen crecer tenemos que ver con optimismo estimados estudiantes estimados emprendedores estimados amigos que también se han conectado a la conferencia y amigos de PROMPERU también de que en esta vida siempre nos vamos a encontrar con fracasos vamos a tener nuestros momentos tristes porque no salen las cosas como nosotros queremos ¿no? pero lo importante y en una negociación también pero lo importante es ver en estos fracasos los mejores emprendedores y las mejores personas que llegan lejos son aquellos que se han caído mil veces yo me he caído mil veces me sigo cayendo mil veces pero veo que subir la escalera y cuando llegue esa cúspide será interesante en mi vida de decir todo esto pasé para lograr ello ¿no? y hay que entender de que esta vida es sacrificios esta vida es bastante fortaleza de querer sacar adelante nuestros proyectos la vida de por sí es un sueño como decían algunos autores pero lo interesante justamente es ver que el éxito comienza desde que empiezas a pensar que sí puedes que sí se pueden hacer las cosas y yo los animo a ello a siempre ser optimistas a saber de que el éxito tarda pero siempre llega tenemos que entender que en esta vida todo está congeniado para que podamos lograr nuestros objetivos y yo los animo a eso a nunca desanimarse a siempre mirar la vida con optimismo a entender que de los fracasos aprendemos y a entender de que llegará ese éxito que tanto soñamos la vida es un sueño pero los sueños se hacen realidad muchísimas gracias a todos y quedo a disposición de sus preguntas o respuestas para poder atenderlo muchísimas gracias a todos bien la primera pregunta en este caso destacaron de Javier nos menciona ¿cómo negociar con la cultura árabe y qué idioma debería interactuar a un nivel básico como posible comprador? sí claro miren Exploral actualmente hay un acuerdo que hay una asociación del Consejo de Cooperación del Golfo la idea sería de que el Perú en algún momento comience a establecer relaciones vamos a decirlo así para un potencial TLC con algunos países del Medio Oriente evidentemente sería un gol para introducir nuevos productos sobre todo lo que son frutas y hortalizas el Expo Dubai fue una excelente oportunidad para que se entienda de que el estilo de negociación árabe tiene que ver con creencias religiosas por lo tanto hablamos de que el papel de la religión juega un elemento muy importante al momento de negociar con un árabe las relaciones normalmente con los árabes suelen ser siempre a largo plazo es una cultura de mucha hospitalidad de mucha relevancia dentro del continente árabe y también que nunca rechazan abiertamente una petición es una cultura que siempre te va a escuchar que siempre va a buscar que le expliques acerca de tu idea de negocio de qué es lo que quieres a diferencia de otras este es mucho más flexible desde la perspectiva bueno también a nivel de idioma el inglés es el principal normalmente la comunicación con árabes suele ser en inglés bueno en el caso por ejemplo la influencia árabe que existe de otro del idioma es un poco complejo ¿no? como cualquier estilo de cultura siempre no hay nada interesante no hay nada mejor que tratar de introducir ¿no? un poco las negociaciones con pequeñas palabras para generarle confiabilidad pero actualmente por ejemplo si queremos introducirnos ahora se habla de un turismo deportivo en los países árabes y es que acaban de ver de que hay negociaciones contrataron a Cristiano Ronaldo para para una liga o un un grupo deportivo árabe ¿no? entonces por ejemplo los temas de deporte son muy interesantes para la cultura árabe hoy en día asimismo bueno les mencionaba de que normalmente los que suelen negociar aquí son hombres por lo tanto es interesante de que siempre hay una cultura un poco ¿no? ligada no quiero tildarlo desde el punto de vista de una cultura machista vamos a decirlo así pero es importante respetar las tradiciones los acercamientos a nivel de dar besos no se suele dar besos se suele dar la mano no hay tanta confianza como para poder establecer vamos a decirlo así lazos tan de relaciones ¿no? no sé cómo decirle mantener un nivel amistoso ¿no? y aquí como mencionaba Antón si mal no equivoco Francisco Francisco Torres sí evidentemente no consumen carne ¿no? consumen carne pero certificada entonces carne de cerdo no se consume y es importante tener las certificaciones para poder ingresar los productos sobre todo la certificación kosher entonces hay que asemejar de que hay que tener cierto cuidado al momento de introducir productos en la cultura árabe sí es preferible enviar hombres para que hagan negociaciones en los países árabes o musulmanes bien gracias Diego la siguiente consulta está a cargo de Fabiola nos menciona si como gerente dueño de la empresa no tengo habilidades necesarias para una negociación ¿qué tan negativo es delegar a otra persona estas reuniones tan importantes? sí bueno la persona a la cual se le delega la capacidad de negociación es vital pero tiene que tener también el core business de la empresa tiene que tener en claro la misión la visión los objetivos las estrategias comerciales el conocimiento de la categoría de productos porque no hay nada mejor que la persona que va a negociar sea alguien que conozca sobre el rubro empresarial normalmente suelen ser los gerentes comerciales los que van a a trabajar pero los que cierran las negociaciones suelen ser posiciones altas pero es importante que la persona que se envíe en pocas palabras tenga el conocimiento de la empresa tenga las capacidades y habilidades sobre todo al nivel del lenguaje de idioma como les he mencionado para internacionalizar productos en otros mercados el idioma es una barrera pero no hay que verlo como una barrera sino una oportunidad porque las empresas tienen que concientizar a sus trabajadores de que hoy día el inglés es universal y por lo tanto es importante asemejar las culturas la tradición es estudiar pero yo creo que siempre es importante que la persona que viaje a negociar se reúna con todo el equipo porque se nutre de las diversas áreas para saber cuál va a ser su VATNA cuál va a ser su mejor alternativa de negociar y cuál van a ser sus estrategias no es que yo voy a la feria y digo ah porque me voy a Leishofruit Logística o me voy a Link Cosmetic que es en tal país pues normal yo solamente vendo no hay que aprender a un poco por ejemplo el año pasado estuve en una feria que es el Alimentaria Barcelona y una empresa me mandó a prospectar un poco la feria y me acerqué a una empresa de Indonesia y claro suena un poco un raro de que hubo una época de mi vida sobre todo en el COVID que estudié indonesio y me acuerdo que me acerqué a esta empresa y les dije como que jalo Selamat Sorre Namasaya Diego y ellos se quedaron sorprendidos y me dijeron oye no sabíamos que hablabas indonesio y fue un buen aspecto para poder introducirme dentro de la cultura de Indonesia y me gustó bastante y se quedaron muy contentos llegamos a generar un acuerdo para introducir algunos productos agroindustriales en Indonesia pese a que bueno actualmente los costos logísticos son altos y los acuerdos comerciales no hay pero interesante analizar un poco que tienen que haber habilidades blandas no hay que enviar a cualquiera pero respondiendo a la pregunta tiene que tener las condiciones de conocer el rubro de la empresa no tercericemos por tercerizar a esa persona bien la última pregunta de este cargo de Guayu Perú nos menciona ¿cómo debería abordar una apertura comercial en agrocomex en mercados europeos? bueno en primer lugar planteate primero tu estudio de mercado siempre hay que iniciar con el estudio de mercado porque ya les dije no comencemos a ver Europa Alemania comencemos segmentar comencemos a regionalizar al momento de internacionalizar los productos hay que regionalizar porque cada región como les mencioné el caso de España Cataluña no es lo mismo Madrid o Andalucía que irme Sevilla o la comunidad autónoma de Valencia con Cataluña entonces hay que comenzar a entender estas barreras idiomáticas hay que comenzar a justamente ver cuáles son las tendencias de mercado las cuales se asemejan más a mi cartera de producto y bueno como les mencionaba solamente para hacer un refresh si en algún momento te toca negociar con algún europeo ten en consideración que tienes que convocarla con muchísima anticipación sé una persona muy puntual y muy formal sé muy tolerante prepárate mucho trabaja bastante el inglés o el francés recuerda que en Europa es donde ves la mayor cantidad de multiculturalidad porque hay francés alemán belga húngaro austria hay diversos idiomas entonces hay que prepararnos bastante hay que ser directos concisos hay que calcular riesgos hay que planificar a largo plazo separar roles tener propuestas realistas cumplir con el acordado tener evidencias científicas de tu producto realmente hay que ver de que se cumplen los estándares de calidad que los productos sean certificados el tema de la sostenibilidad el tema de los productos orgánicos ya que es una empresa de agro y también justamente entender qué es lo que quiere la otra parte ser muy empáticos y entender las tendencias de mercados ligadas a la transformación digital a la personalización del producto y posteriormente sobre todo a entender cómo cuál va a ser tu canal de distribución tener a los proveedores homologados y tener al mejor transportista para el cumplimiento en los tiempos de entrega la calidad y la garantía y el servicio por fin bien gracias Diego esto ha sido todo por hoy te agradecemos nuevamente por todos los aportes que nos has brindado el día de hoy bien algunas palabras finales quizás ya para culminar bueno nada yo quería agradecer a ProPerú porque siempre me he invitado es una institución a la cual guardo bastante cariño y aprecio y mando muchos saludos a la distancia a todo el equipo de ProPerú a las empresas exportadoras que tienen ahí mi mail siéntanse en la libertad de consultarme preguntarme hace poco el año pasado tuve una exposición y una ponencia de investigación también de las negociaciones y me contactaron me escribieron a mi correo electrónico yo estoy totalmente abierto a poder apoyar también a los mismos estudiantes con sus ideas de negocio así que nada muchísimas gracias a todos no se olviden sobre todo el tema que siempre digo los sueños se hacen realidad así que muchas ganas para todos ustedes en sus ideas de negocio y muchos éxitos en las negociaciones espero que este pequeño aporte me hubiese gustado explayarme más pero es un contenido muy rico que podemos seguir profundizándolo en diversas oportunidades así que nada muchas gracias y hasta pronto querido equipo mi correo está ahí en la presentación en LinkedIn también podrían agregarme sin problema Diego Cortón gracias hasta luego un saludo Gracias por ver el video.